Ahí en la ruta Te di cuenta que por ahí no Aunque me cueste mil lágrimas y una gran pena Yo solo te digo adiós Aunque me cueste dejarte Ahí yo te dejo ir Aunque me cueste dejarte Ahí yo te dejo ir Porque el camino que caminamos Ya no está claro entre los dos Tú dices negro, yo digo blanco Ya no hay remedio pa' este amor No, 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 no Aunque me cueste dejarte Ahí yo te dejo ir Aunque me cueste dejarte Y yo te dejo ir Porque el camino que caminamos Ya no está claro entre los dos Tú dices negro, yo digo blanco Ya no hay remedio pa' este amor No, 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 no Aunque me cueste dejarte Ahí yo te dejo ir La, 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 ley Aunque me cueste dejarte Ahí yo te dejo ir Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Te dejaré ir Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Te dejaré ir Si has pensado que yo no te puedo dejar Estás equivocado, es mi libertad Si con locura vida hasta el cielo yo me fui Debajo de la nube yo vuelvo a vivir Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Te dejaré ir Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste Te dejaré ir Ay, sí, con locura Con locura Te amé mi vida Está claro que esto no va más Ay, no va más Aunque me cueste Aunque me cueste Aunque me cueste, te dejaré ir Aunque me cueste, aunque me cueste Aunque me cueste, te dejaré ir Aunque me cueste, aunque me cueste Aunque me cueste, te dejaré ir Aunque me cueste, aunque me cueste Aunque me cueste, te dejaré ir Y te digo, y te digo, y yo te lo repito Que esto no va a más Ay, yo te digo, ay, yo te digo, y yo te lo repito Que esto no va a más